Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo para todos ustedes. Cada vez queda menos para el clásico del fútbol peruano, pero ahora no te voy a hablar del clásico del fútbol peruano. Ahora te voy a hablar netamente de lo que pasó con un jugador que estuvo poco tiempo en Alianza, pero se ganó mucho el cariño. Estoy hablando nada más y nada menos que del señor Kevin Steven Serna Jaramillo. Concha de su madre, mi primer entrevistado en el año, parece que le di la patadita y la buena suerte, la rompió en la Copa Libertadores con Alianza. Hubiera sido mejor los resultados para Alianza también, pero sí fue el Fluminense. Y cuando todos pensaban, perdóname por el gallo, de que iba a ser probablemente, qué sé yo, como que una ida y venida muy rápida. No, que Kevin no está para la altura, que la puta madre. Kevin se metió, hermano. El debut soñado en el Fluminense, en el actual campeón de la Copa Libertadores, el actual subcampeón del mundo. Con estrellas como Marcelo, como Ganso, como Cano, está John Arias, está Thiago Silva, el portero Fabio. O sea, Felipe Mez. Te hablo de las estrellas que están. Marquinhos, André, Renato Augusto. Una barbaridad, hermano. Y entró Kevin Serna por Marquinhos, justamente, exjugador del Arsenal de Inglaterra, y la rompió, hermano. Fue la estrella del partido, el revolucionario, ante un partido, hermano, contra Palmeiras. Mamita querida. Qué rico partido que se metió Kevin Serna. Perdónenme que esté así, pero yo estoy muy orgulloso por Kevin. Yo hablé con él, conversamos. Yo seguí la carrera de Kevin Serna desde que estaba en Los Chancos, o Santa Rosa en aquel entonces. Descubrí que había estado en el Esportivo Luqueño, que lo quiso en la Olimpia. Que después el Esportivo Luqueño ya no lo quiso, porque no tenía dinero para poder pagarlo. Que después se tuvo que ir otra vez a su Colombia natal. Se quedó sin equipo. Antes de eso había jugado en la cuarta división de Portugal. Las oportunidades parecidas de que ya no le llegaban al buen Kevin. Termina llegando a Santa Rosa. La rompe contra Alianza. Desde ahí el seguimiento, desde el 2021. Su equipo, si mal no recuerdo, no contaba con él. Pero ADT de Tarma lo lleva con él a primera división. La descoce con ADT de Tarma el 2022, 2023. Hermano, lo de Kevin Serna es para hacer una biografía, una puta serie que de un momento a otro, de no estar prácticamente ya en cuarta división de Portugal, hermano. Y de no jugar en un año entero casi. A romperla en Alianza Lima, en el club más grande de todo el Perú. Y dar ese paso a Fluminense, el actual campeón de la Copa Libertadores. Uno de los más grandes, sino el más grande de Brasil. Es de locos. De locos. Y para que no veas que te estoy vendiendo humo o sebo de culebra, mira este vídeo, mi rey. La estrella del partido, Kevin Serna. Acá está Kevin Steven. Mira lo que fue, hermano. Es que es una locura. Es una puta locura. Créditos para Canetú, ok? O Canetú, Canetáu del canal, ok? Los ajustes. Escucha. Entonces, da tiempo de a gente preguntar para un sacaría. Mira esto. Ahí está Kevin. Kevin. Kevin nuevamente, mira. Oh! Queriendo reclamar. Mira. Ahí está Canetú. Bueno, el canal de Canetú. Acuérdense, muchachos. Serna nuevamente. Oh! Queriendo dejar. Llega, 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 llega. Tac. Llega la pelota. La verdad que Serna, Serna hizo un partido bastante bueno, ah. Desde que entró, ah. Acá Serna, se no ha jugado. Enganche, 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 enganche. Pégale. Ah! Iba al arco, weón. Mira, Serna por acá. Tac. Uuuh! Puta, qué locura. Mira, mira. Ah! Mira, no, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Mira, mira, mira. Uuuh! Ja, 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 ja. Jugó bien. La verdad que Kevin jugó bien. Hizo un buen partido. Acá otra vez, acá encarando. Tac. Ahí está. Acá quitando la pelota. Jugó esta vez por izquierda, Kevin, ah. Mira, acá llegando hasta el final. Ven, ganó. Enganche, enganche. Pase y pum, afuera. La verdad que Kevin estuvo muy, pero muy atento al partido. Y acá, esta es la jugada del gol, hermano. Esta es la jugada del gol. Mira. Esta es la jugada del gol, ah. Paya, a comprar pan, señor. Lo persiguen, lo persiguen, lo persiguen. Atrás. ¿Cuántas veces hizo esto en Alianza? Golazo, weón. ¿Cuántas veces hizo esto en Alianza, weón? Desborde y gol, weón. Una locura lo de Kevin, weón. Una locura lo de Kevin, hermano. Una puta locura lo de Kevin Cierna. Que, repito, celebró. Me alegro muchísimo por él. Si en algún momento está viendo este video. Si no, ojalá tenga el mismo número para poder escribirle. Y decirle, desearle todo lo bueno. Cuchazo madre. Qué lindo, qué lindo que Kevin le esté yendo de puta madre. Y mire esta imagen que esta la hizo Carlitos Pozo. Esta imagen, un fan art. Mira. Prácticamente contando la historia, ¿no? De cómo fue. O cómo llegó. Llegó a Tarma, de Tarma a Alianza y de Alianza Fluminense. Sobresalió en Tarma, sobresalió en Alianza. Y terminó cayendo en Fluminense de Brasil. La verdad que, orgulloso por Kevin, que le vaya de puta madre. Ya dependerá de ti, Kevin. Si la sigas rompiendo así, te puedes ir tranquilamente. Bendigo a cualquier otro equipo. Y creo yo que verte en el fútbol peruano va a ser bien jodido. O mejor dicho, en la selección peruana. Pero igual, te mando un abrazo, Kevin. Que la pases de puta madre. Disfrútalo. Mira, acá está Kevin otra vez. No. Y esta imagen. Imagínate. ¿Quién te iba a contar que esta imagen se podría dar? Mira. Mira. Esta, huevón. Marcelo abrazando a Cerna, agradeciéndolo. No, hermano. Esto es una locura. Que te vaya de puta madre, Kevin. Que siempre te vaya bien, Kevin. Un abrazo para ti. ¿Qué dirá la torcida? La torcida, la torcida del Fluminense. ¿Qué dirá la torcida del Fluminense? Un abrazo para todos. Arriba alianza siempre, toda la vida. Que le vaya siempre bien a Kevin.